¡Tiger, ven a ver esto! ¡Es la cosa más asombrosa que haya visto! ¡Hola! Me llamo I am Tiger. Significa, ay, cabot, Máximos, Tiger. Y él es Bici. No significa nada. ¿Crees que entiendan del chiste? Tranquilo. Vamos a nuestro nuevo hogar. No hay nada de qué preocuparse. ¿Y si tienen un gato y se cree que somos su presa? ¿Y si creo que él cree que somos su presa y digo algo mal y luego me avergüenzo por lo que dije? ¡Tiger, relájate! ¡Disfruta el viaje! Tienes razón. Disfrutaré el viaje. ¡Ay, no! ¡Nos perdemos! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Nos olvidaste! ¡Ah, Tiger! ¡Me equivoqué! ¡Esto es lo más asombroso que haya visto! Tú siempre quisiste una cómoda pecera. Y mira esto. La pecera más cómoda del mundo. Tiger, sé bien lo que parece. Pero te prometo que todo va a estar bien. ¡Aaau! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No tengo idea! ¡Anda! ¡Aaah! ¡Debemos ayudarla! ¡No! ¡Debemos irnos! Oye, Tiger, ¡golpea! ¡Somos libres! Ahora sí, se acabaron los modales Tiger, si ese es el fin, ha sido mi mejor Amigo ¡Bizzy, tengo una idea! Estuvo cerca ¡Eso fue asombroso! ¡Derrotaron a Puffer! Nadie había derrotado a Puffer antes ¿Quiénes son? Mi nombre es Jam Es un campo de fuerza, parecen de mi edad y yo no tengo poderes Mis hermanas no tienen poderes Oye, ¿de qué está hablando? Yo me ocupo de esto ¿De dónde vienen? ¿Del pasillo de peces de agua dulce? ¿La dimensión pasillo de peces de agua dulce? ¿Los espadines tienen poderes allá? ¿Qué es un espadín? Ustedes aún no son adultos y no son bebés Son espadines No me gusta cómo suena eso Tienen que acompañarme Todos deben conocerlos Bizzy, no podemos acompañarla Este lugar es raro ¡Oh, vamos, Zygir! ¡Será una aventura! Oye, Jam ¿De quiénes hablas? Ah, espera y verás ¡Bienvenidos al Zoológico Azul! ¡No me volví a equivocarme! ¡Esto es lo más asombroso que haya visto! ¡He visto lo más asombroso que haya visto! ¡Tres veces en un día! ¡Wow! Desde el comienzo El Zoológico Azul ha sido un lugar En donde los peces especiales Pueden ser libres de mostrar Quienes son en el interior Bizzy, tenemos que decirle Que no somos de otra dimensión ¡Mira alrededor! ¡Creo que lo somos! Creemos que cada pequeño poder Es importante a su manera Como cuando los ancianos del pueblo Derrotaron al hambriento Bolo El escurridizo Zinker Y el cruel Boncucha Pero aún queda una bestia más por derrotar ¡Ellos lo derrotaron! ¡Derrotaron a poder y me salvaron la vida! Zoológico Azul Permítanme presentarles A mis amigos De la dimensión pasillo De peces de agua dulce ¡Hola! Ah Me llamo I am Tiger Significa I cabot Máximo Tiger Y... Él es Bizzy No significa nada ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Es divertido! Son de un lugar En donde los espadines como yo Tienen poderes ¿Ven? ¡Sí es posible! Ellos no tienen poderes ¡Sí los tienen! ¡Mira ese campo de fuerza! Es una bolsa de plástico Puedes notarla porque es blanda Jam, lo siento Nosotros... Tiger ¿Qué estás haciendo? Me voy ¡Pero es un lugar asombroso! ¡Se ríen de nosotros! Quería un hogar cómodo No me hubiera importado Si hubiera un gato Pero nos arrastraste hasta aquí ¿Yo? ¡Fue tu culpa que nos cayéramos del auto! Es todo ¡Es suficiente! ¡Espera Tiger! ¡Detiente! ¡Tiger! ¡Vas a romper la bolsa! ¡Bien! ¡Seguro podemos arreglar eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Cierto Tiger? ¿Tiger? ¡Conserven la calma! ¡Estamos lidiando con Bolo! ¡El pez más malo y enojado de este lado de la montaña de Agua Sucia! ¡Mientras más nada, más se va cargando! ¡Cuando termina! ¡Explota! ¡Ayudante! ¿Sí, Sheriff? ¡Asegura el perímetro mientras lidero a los peces a la batalla! ¡Andando! ¡Espere! ¡Sheriff Alfa! ¡Sé cómo detener a Bolo! ¡Ustedes tres hicieron suficiente! ¡Adultos! ¡Vengan conmigo! ¡Espadines! ¡Griten hasta encontrar un escondite! ¡Tiger! ¡Tiger! ¿En dónde estás? ¡Tiger! ¡Tiger! ¡Vaya! ¿Qué es este lugar? ¡Tiger! ¡No puedes alejarte de mí así nada más! ¡Quiero irme, B.Z! ¡Aquí nada tiene sentido! ¡Oh, por favor! ¡Nombra una cosa de aquí que no tenga sentido! ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen poderes? ¿Y por qué ese temible pez que era una estatua ahora está destruyendo el pueblo? ¡No tiene sentido! ¡Ahí están! ¡Los necesito para encontrar la aleta estatua del señor Titanic! ¡Yo soy el señor Titanic, el más viejo del zoológico azul! ¡Y este es mi barco! ¡No toque nada! ¡El señor Titanic tiene aletas desmontables con poderes! ¡Necesitamos la que convierte las cosas en estatuas! ¿Lo ves? ¡Tiger, lo prometo! ¡Después de esto nos iremos! ¡Pero primero hay que ayudar! ¡Oh, no! ¡Siguiente ofensiva! ¡Siguiente ofensiva! Lo intentaste, hijo. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¡No, no, no! ¡Ninguna de esas es la aleta estatua, señor Titanic! ¿Ya la encontró? ¡Adelante! ¡Sigan buscando esa aleta, marineros! ¡Woo-hoo! ¡Ahora sí! ¡Es todo! ¡Me largo! ¡Aquí nada tiene sentido! Oye, solo porque mi hogar no tenga sentido para ti, no significa que no exista. Lo único que no tiene sentido aquí, eres tú. ¡Chicos, no hay tiempo para esto! ¡Debemos trabajar juntos! ¿Cómo? ¡No lo sé! Yo soy rápido, Tiger es listo, y tú sabes todo sobre este mundo. Seguro se nos ocurrirá algo incluso si no tiene sentido. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, y no tiene ningún sentido. Llegó la hora, ayudante. No, Sherry, no podemos. Es una orden, ayudante. Siempre supimos que el día llegaría. ¡Es hora de entregar el pueblo! ¡Oye tú, el de la fea bombilla! ¿Qué hacen estos espadines? ¡Nodos, retirada! ¡Oro va a estallar! ¡Hasta aquí llegaste, amigo! ¡Lo hicimos! ¡Se suponía que dejaría de cargarse! ¡No! ¿No te gusta el ruido? Digo, ¿no te gusta el ruido? Escuchen todos, no es el pez más malo y enojado de este lado de la montaña de Aguasucia. ¡No, no detesta el ruido! ¿Y qué vamos a hacer con él, Sheriff? ¡Lo hicimos! ¡Denme esas aletas! ¿Nadie? ¡No tan rápido! Ustedes, espadines, han causado suficientes problemas hoy. Pero también lo resolvieron. ¡Un hurra para Yam y sus nuevos amigos! ¡Hip, hip! ¡Hurray! ¡Hip! Entonces, ¿el pasillo de peces de agua dulce es un lugar en donde todos viven en unidades de exhibición? Señores gigantes determinan si van al siguiente plano de existencia mientras... ¿Mientras son alimentados de todo lo que quieren? ¡Vaya! ¡Su dimensión parece súper genial! Bueno, no sé si podemos competir con eso, pero este depósito metálico es suyo si lo quieren. A menos que no vayan a quedarse. Es decisión de Tiger. ¡Le hice una promesa! Entonces, ¿qué dices, Tiger? Comienza a tener sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! A su izquierda está la casa más vieja del zoológico. A su derecha está el Rainy Brook. ¿Por qué dijiste que lo haríamos? Solo finge que lo disfrutas. ¡Ay, miren! Un Spadding desarrollando sus poderes. Pueden darse cuenta porque está brillando. ¿Ese es su poder? Lo sé. ¡Qué afortunado! Quiero poderes. Siguiente parada. Oye, ¿qué crees que haces? Tenemos toque de queda. Hasta que las grandes bestias sean capturadas, no habrá giras, ni barcos y nada de estar mirando por la ventana. ¿Y qué hay de ellos? Hola, muchachos. Solo aplica a Spadines. Aquí tienen. Son dos suculentas, dos hamburgusanos y una orden de moscas fritas. Necesitan algo más. Cori, te encargo mis mesas. Por supuesto, Ange. Estoy harta de ser siempre discriminada por no tener poderes. Los Spadines podemos hacer lo mismo que ustedes. ¿Cierto, chicos? Me alegra que esté aquí, Sheriff Alpha. Tengo un problema. Necesito unos peces valientes para un encargo, es decir, una aventura, para recoger tres paquetes de suculentas que preparó un amigo mío. Se nos acabaron. ¡Lo haremos! ¿Lo haremos? ¡Deprisa! Será lo mismo que la gira. A su izquierda verán las plantas llamadas piedras asfixiantes. ¿Estás segura de que es buena idea, Ange? Ya deja de preocuparte, Cori. Solo quiero que confíen más en sí mismos. No es como que vayan a perderse ni nada. Estamos perdidos. No estamos perdidos. Entonces, ¿podemos ir a casa? Estoy cansado. Me está costando trabajo ordenar mis piñas. Digo pensamientos. Chicos, hay tres cosas que deben saber de mí. Uno, puedo hacer lo mismo que los adultos con poderes. Dos, yo siempre cumplo lo que digo. Y tres, sé todo lo que hay que saber sobre el zoológico azul. ¿Dijiste todo? Dije todo. ¿En dónde estamos? En el laberinto pantanoso. ¿Y cómo salimos? Solo síganme. Oh, oh, ¿cómo mantiene ese peinado el sheriff alfa? Vamos a conseguir esas suculentas. ¿Tampoco era por aquí? Quizá fuimos al este y deberíamos ir al oeste. ¡El muro trató de comerme! ¡Justo ahora el muro trató de comerme! No, no es cierto. Es temporada de apareamiento y cree que eres un hongo. Se acabó. Nos vamos a casa. Tiger, ¿podrías dejar de espantarte? ¿Qué pasó? ¿Ahora me fue Bici? Déjame pensar, déjame pensar. Piensa rápido, piensa rápido. El muro se confundió con un hongo. Dijiste que querías irte. Bici dijo que dejaras de espantarte. No era el camino incorrecto. Era un portal. Espantarte era la contraseña. ¡Bici! ¿Qué estás mirando? ¿En dónde estamos? Es la cima de la montaña de Agua Sucia. Nunca había estado en este lugar. Mira, es todo el estanque. Es hermoso. Ahora entiendo por qué amas este lugar. Forasteros extraños llegaron de la nada. ¡Peligro! Oh, es lo opuesto. ¿Qué es eso? Nunca respondió. Nunca lo descubrió. Pero la duda lo siguió por siempre. Él dijo Paddles y se volvieron amigos. Creo que su nombre es Paddles. No me agrada. Algo ocurre con sus ojos. ¿Eres el amigo de Ag? ¿Tú tienes nuestras suculentas? Está haciendo algo. ¡Está haciendo algo! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Qué fue eso? No lo sé, pero me vi a mí misma. Era una adulta muy fuerte. Yo era un explorador y tenía barba. Chicos, fue Paddles. Nos mostró nuestro futuro. No sé si eso fue lo que ocurrió. ¡Mira! Las suculentas. Se ha ido. Gracias, Paddles. Donde quiera que esté. ¡Rení los bocadillos! ¡Los hago diariamente! Misión cumplida. Oh, gracias, amiguitos. Justo a tiempo. Conocimos a Paddles en la cima de la montaña de Aguasucia. Nos mostró nuestro futuro y luego aparecieron las suculentas. ¿Conoces a alguien llamado Paddles? Y Tiger, nunca nos contaste lo que viste. ¿Serás un luchador como Jam o serás un explorador como yo? Un poco de ambas. ¡Oh, bien! ¡Eso es aún mejor! Sí. Ben, ¿por qué es bueno despertarse temprano? Espera, permítame arreglar eso. No sé nada sobre el zoológico azul. Aquí está. Un hamburgusano, extra grande, extra rara y extra revuelta. ¿Extra revuelta para mí? Cuidado, o Cory se pondrá celoso. No empieces. Sheriff Alfa, queremos que nos ayude. Y sí, se escapó de casa. Tenemos que encontrarlo. ¿Y por qué decidió hacer algo como eso? Reunión del pueblo. Han pasado tres días desde que las estatuas sospechosamente se rompieron y liberaron a las grandes bestias. Pero no se preocupen, el Sheriff Alfa está a cargo. ¿Por qué se ríen? Ellos fueron. Ellos rompieron las estatuas. ¡Atrápelos, Sheriff! ¡Atrápelos! Descansa, ayudante. ¿Ves esto? Es una escama de la gran bestia Bonkucha. La parte azul congela lo que toque. La robé de la cola de Bonkucha antes de tener tu edad. Tú nunca podrías hacer algo así. ¡Jamás! Ah, sí. Eso. Eso significa que B.C. fue a buscar a Bonkucha para robarle la escama de la cola. ¡Oh, no! ¡Mi mejor amigo está perdido y solo! ¡Debe estar tan asustado! Soy el Sheriff Alfa y aburrido soy. ¿Qué tanto lo soy? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Nost Algas Población cero Nuestros recuerdos perdurarán por siempre. Me pregunto qué significa. No pasa nada. ¿Por qué le temería a los fantasmas? ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes oírme? ¡Te oigo! ¿Dónde estás? ¡Me encontraste! ¡No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Esa debe ser la cueva donde vive Bonkucha. Bien. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Se la robé mientras dormía! ¡Está mintiendo! ¿Quieres ver? ¡No! ¡No! ¡Te creemos! ¡Te creemos! ¡Ah! Creo que no eres tan aburrido realmente, Sheriff Alpha. Escuchen, grupo de búsqueda. Uno de los nuestros se metió en problemas por alguna razón. ¡Ahem! Porque me burlé de él. Solo es un espadín. Yo soy un adulto y yo... debí ser más maduro. ¿Por qué se quedan ahí flotando? ¡Mi amigo está en problemas! ¡Puede que ya sea demasiado tarde! ¿Demasiado tarde para qué? Nunca dudé de ti. Ni por un segundo. ¡Ah! Déjame adivinar. Te asustaste y decidiste regresar. ¿Quién? ¿Yo? ¿Asustado? ¡Claro que no! Volví... porque yo conseguí esto. ¿Es la escama de la cola de Boncucha? ¿Cómo conseguiste eso? De la misma forma que tú, Alfie. Seguro crees que ganaste esta. Parece que así fue. ¡Oh! Tienes que decirnos cómo conseguiste la escama. ¡Es increíble! ¿Tenías miedo? ¿Por poco te atrapa? Adelante, Bici. ¿Tenías miedo? ¿Por poco te atrapa? ¿Puedo verla? ¿Puedo sostenerla? ¡Eres un héroe! Aquí tienen. Es una doble porción de mosco bocados con extra salsa de rana. ¿Hay algo más que pueda? ¡Cory! ¡Fuego! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cory! Los mosco bocados atacan a nuestros clientes. ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¡Cory es gracioso! ¿Cuál es su poder? Ese es el punto. Nadie sabe cuál es el poder de Cory. Quizás es exaltarse todo el tiempo. No. Ese es tu poder. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Espera qué? Ya sabes. Te exaltas siempre. Dejas que todo te altere. ¿Así es como todos me ven? ¿Como alguien que se exalta todo el tiempo? ¡Oh, no! ¡Estoy exaltado! ¡Estoy exaltado por estar exaltado! Tiger, solo fue un chiste. Sí. Cuidado. O terminarás igual que Cory. ¡Oh, rayos! ¡Ay, surprise! ¡Oh, no! A partir de mañana dejaré de exaltarme. ¡Me convertiré en el nuevo Tiger! ¡Ah! ¡Señor Titanic! ¡Señor Titanic! ¡Señor Titanic! ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¡Respóndeme! ¡Soy yo, Tiger! ¡Ah! ¡Eres el pequeño! ¡Espalínquese! ¡Exalta todo el tiempo! ¡Ya no más! ¡A partir de hoy me convertiré en el nuevo Tiger! ¡El nuevo Tiger es fuerte! ¡El nuevo Tiger es valiente! ¡Y ya que eres el pez más viejo de aquí! ¡Creí que podrías ayudarme! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Has venido al lugar correcto! ¡Déjame ponerme mi aleta para aconsejar! ¡Listo! ¡Bien! ¡Hay dos pasos para dejar de exaltarse todo el tiempo! ¡Paso uno! ¡Todo está en tu cabeza! ¡Y paso dos! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Solo es un ave moto! ¡Pasa de vez en cuando! ¿Está en mi cabeza? ¡No! ¡Es real! ¡Y muy peligroso! ¡En fin! ¿En donde estaba? ¡Ah! ¡Sí! ¡Paso uno! ¡Todo está en tu cabeza! ¡Y paso dos! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué sucede ahora? ¡Solo es mi mascota Esteri contrarrestando las vibraciones para que no entostemos en el ave moto! ¡De nada! ¡Ayudante! ¿Estás ahí? ¡Responde ayudante! ¡Oh! ¡Esto es malo, Sheriff! ¡Las grandes bestias están planeando algo peligroso! ¡Nos encontramos con Pum Pum Shiser! ¡Está usando sus poderes para llenar el estanque de lava! ¡Y si no lo detendemos ahora! ¡No! ¡Está regresando! ¡Está regresando! ¡Ayudante! ¡Ayudante! ¡Responde ayudante! Oiga, Sheriff Alpha, trata de ser alguien nuevo porque todo me hace exaltarme. Creí que quizá usted podría ayudarme porque siempre es muy valiente. ¡Todos vamos a morir! ¿Qué? En solo unos minutos todo el estanque se llenará de lava ardiendo. ¿Es un truco? ¿Trata de exaltarme? ¡No es ningún truco, hijo! ¡Lo único que podemos hacer es exaltarnos! ¡Adiós, Tiger! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Sheriff! ¿Me escucha? Un segundo. ¿Sí, ayudante? ¡Buenas noticias, Sheriff! ¡Pum Pum Shiser se retiró! ¡Vamos a estar bien, Sheriff! ¡Vamos a estar bien! ¡Ah! ¡Tiger! ¡Puedes dejar de gritar! ¡Estaremos bien! ¡Pero hace 20 segundos dijo que... ¡Bum, bum, bum, bum! No lo hice. Escucha, hijo. No importa si eres valiente. Lo que importa es que los demás crean que lo eres. ¿Y cómo logró eso? Con un cambio de estilo. De nada. No estoy exaltado. ¡El fin se acerca! ¡El futuro es frío! ¡Peligro! ¡Peligro! No estoy exaltado. No! No! Lo lamento. ¡ stripes! ¿Qué ocurre? Una suculenta, por favor. Ah, ¿por qué el chichón? Me golpeé con un cartel. ¿Qué clase de cartel? Uno que decía que no puedes cambiar quién eres. ¡Lo entendí todo! Creo que seguiré exaltándome hasta que termine como Cory. Ven conmigo. ¿El adulto en el que me convertiré vive en una vieja bota fea? ¿Y por qué carga toda esa basura? Sigue mirando. ¿Ese es su poder? ¡Ese es su poder! ¡Cory es el guardián secreto de una dimensión llena de cofres de tesoro hambrientos llamado ¡Ese es su poder del vacío del tesoro! Él alimenta los cofres del tesoro y nadie sabe nada. ¿Ves? No es solo un raro que se exalta todo el tiempo. Hace una gran diferencia tal como yo. ¿Y qué ocurre si deja de alimentar a los cofres del tesoro? No quiere saber. ¡Volvieron los toboganes tortugas, chicos! ¡Increíble! ¡Los toboganes tortugas! ¡Amo los toboganes tortugas! ¡Oh! 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 ¡Zoteca la respiración, chicos! ¡Seguro están aprendiendo la lección! ¡Vamos, Tiger! ¡Debes contener más la respiración! ¡Lo intento, pero mis bronquias están ignorándome! ¿Qué hacen, espadines? No nos gusta el nuevo toque de queda. Contenemos la respiración para que la cambies. El toque de queda no va a cambiar. Los espadines no saldrán en toda la noche. Así que, dense un respiro de esto. ¿Entendieron? Sé que no parece justo, pero esto es serio. Sí, desde que las estatuas se rompieron y las grandes bestias escaparon. Zinker está rondando el pueblo comiendo todo lo que encuentra. ¿Quién es Zinker? ¿No suena algo peligroso? ¿Te tienes, Zinker? Solo es una de las más terribles grandes bestias de todas. Es temible y ya quisiera un toque de queda. No me importa. Solo porque somos espadines creen que no podemos cuidarnos. ¡Tiger, suéltalo! Respira, Tiger. Recuerda, respira. ¡Muy bien! ¡Dios! ¡Odio no tener poderes! Siempre necesitas permiso para todo, como adentrarse en el bosque de noche o defender el pueblo en una gloriosa batalla. No quiero luchar. Oye, ¿qué hay de nosotros? ¿Obtendremos poderes? Sí. No somos de aquí. Bizzy, ¿por qué está haciendo eso? ¿Es porque no o es que no sabe? ¡No responde! ¿Por qué no responde? No lo sé, pero no me gusta. Bien, de acuerdo, chicos. Seguro debe haber una explicación razonable. Díganos, señor Titanic, ¿qué harán si nunca obtienen poderes? ¡Oh, es sencillo! Solo encuentran al bagre mago invertido que concede deseos y da poderes. ¡Eso hice yo! No debí revelar eso. ¡Hora de dormir! Ay, ¿por qué siempre me encarga el resto? ¡Háblanos sobre el bagre mago invertido! Bien, les diré. Y les mostraré. Había una vez un misterioso bagre mago invertido que vivía en un castillo oculto y concedía deseos. ¡Pasa los moscovocados! ¡Espera tu turno! Muchos buscaron al bagre mago invertido, pero solo Titanic lo encontró siguiendo a la mascota del bagre, Zinker. Zinker es la mascota del bagre mago invertido, pero él ha sido una estadua por más de 100 años. ¡Ya no más! Zinker escapó junto a las grandes bestias y ahora está hambriento. Si quieren encontrar al bagre mago invertido, tienen que hacer un pan, Zinker, esperar a que Zinker lo coma y luego seguirlo por el bosque lunar de obstáculos hasta el castillo. ¡Así que comiencen a hornear! ¡Primero consigan los hongos en la pradera de los hongos! ¡Esto sería mucho más sencillo si tuviera poderes! ¡Luego necesitarán 30 huevos de ranáguila! ¡Esto sería mucho más sencillo si tuviera poderes! ¡Después necesitarán 3 estalacbichos de laberinto pantanoso! ¡Esto sería mucho más sencillo si... ¡Lo sabemos! Luego dejan bailar a los estalacbichos en los hongos y los huevos de ranáguila. ¡Jueguen 3 juegos de sacude y atrapa con eso! ¡Sacude y atrapa! ¡Sacude y atrapa! ¡Y horneenlo por 3 minutos! El Brainy Proc tiene un horno, pero nunca nos dejarán usarlo. ¡Solo déjamelo a mí! ¡Me voy a enfermar! ¡Cory! ¿Qué le viste? ¡Nada malo! ¡Sólo los bocadillos de bichos y el lodo derretido picante! ¡Oh! ¡Los bocadillos saldrán de mi boca! ¿Qué hacemos, Ansh? ¿En dónde está el horno? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Lo encontré! ¿Nunca habías estado en una cocina? ¡Oh! ¡Aquí viene el lodo! ¿Qué fue eso? ¡Den! ¡Adivinaron! ¡Es el lodo! ¡Definitivamente es el lodo! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a... ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Estoy bien! ¡Gracias por la comida! ¡Adiós! ¡Ya, amigos! ¡Lo hicimos! Ahora sólo tenemos que esperar a que Zinker venga a comerlo, luego seguimos el rastro hasta al magre mago invertido ¡Y aún tenemos nuestros poderes! No hay que quedarnos dormidos, chicos. Sí, seguro. Como si nunca... ¡Ay, no! ¡Nos quedamos dormidos! ¡El Pansinker no está! ¡Arruinamos todo! ¡Miren! ¡Aquí está! ¿Será? ¡Es Popó! ¡Popó de Zinker! ¡Miren sus colores! ¡Guales a los de Pan! Ahora solo tenemos que seguir la Popó de Zinker hasta llegar al castillo y obtener los poderes. ¿Qué estamos esperando? ¡Sigamos la Popó! Otro gran día en el Briny Brook. Así es. Hoy nadie está exaltado, reclamando o metido en problemas. ¿Dónde están Bici Tiger Camp? ¡Oigan, chicos! ¡La encontré! ¿Ven? Popó de Zinker. ¿Quién la encontró? Yo. ¡De nada! Esta es la cuarta, Popó. Tenemos que estar acercándonos al castillo del Magre Mago Invertido. Y a nuestros poderes. ¡Pido las bolas de fuego! ¡No! ¡Yo pido las bolas de fuego! ¿Y si no estamos cerca? ¿Y si estamos perdidos? ¿O peor? Tiger, ya deja de ser un pez miedoso. Sí, estás con nosotros. ¿Qué puede salir mal? Silencio, silencio. Sí, pareciera que Jamm y esos forasteros problemáticos, Bici y Tiger, han desaparecido. Y que nadie tiene idea de adónde habrán ido. ¿Sí? Oh, lo dijiste. ¡Nadie! Son buenas noticias. ¡Pum! Pero todo lo que me han dicho durante semanas es que siempre es su culpa. ¡Pero ahora te sentimos mal por eso! ¡Bien, bien! Haremos un grupo de búsqueda. La, 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 la! No, no están en tu vacío del tesoro, Kori. ¡Oh, rayos! ¡Qué alivio! Ah, no le dirás a nadie mi secreto, ¿verdad? Tenemos que encontrarlos antes de que se les ocurra algo malo. Son espadines fuertes, saben cómo cuidarse. ¿Escucharon algo, chicos? ¿Escuchas algo, Jamm? ¡Sí, yo escuché algo! ¡Pez miedoso, pez miedoso! Oigan, déjenme llamarme pez miedoso. ¿Alguna pista nueva, ayudante? Nada nuevo, Sheriff. Bueno, sigue buscando. Lo único que hemos podido encontrar ha sido un montón de popó de colores misteriosa. Si tiene alguna pista sobre el paradero de los espadines perdidos, lo vamos a descubrir. ¿Ves? No necesitan nuestra ayuda. Lo están resolviendo. No me arrulles para que me duerma como un bebé. Detente. Detente. Escuchen todos, sé dónde está Pisi, Tiger y Jamm. Y entonces derribé a Bonkucha. No lo vio venir. Gancho de aleta, gancho de aleta, gancho de aleta. Y luego dijo, ¡Ah, toma mi escama! No la necesito. Y así es como la obtuve. ¡Guau! Amo esa historia. Dila otra vez. Pisi, ¿siempre has sido así de valiente? Déjame pensar. Sí, desearía ser así de valiente. Solo soy un pez miedoso. No lo eres. Solo tienes que convertir los miedos en me da igual. Sí, siempre que te sientas como un pez miedoso, solo di, ¡El miedo me da igual! Basta de no hacer nada. Síganme mientras sigo la popó. Tengo el grupo de búsqueda listo, Sherif. Están listos para recibir sus órdenes. Te descubrí. ¿Sherif? ¿Qué? ¿Tratas de engañarme? ¿Quieres ser el sheriff? Bueno, no puedes ser el sheriff. ¡Yo soy el sheriff! ¿Ves? ¿Ves? Te equivocas, sheriff. Alguien trata de engañarme. Desde que esos espadines llegaron al pueblo, ha sido una cosa tras otra. Piensa, Alfie, piensa. Sheriff, no sé qué decirle, pero... Es cierto. Solo soy un pez miedoso, pero el miedo me da igual. Solo soy un pez miedoso, pero el miedo me da igual. ¡Miren! Debe ser la popó. ¡Vamos! No creo que eso sea popó. ¡Eso es un pez de miedo! ¡Eso es un pez de miedo! ¡Desearía tener bolas de juego ahora! Zinger, ¿quién quiere un premio? Gatito bueno. Encontraron a mi mascota. ¡Eso es! ¿El Padre Pago Invertido? No me habían llamado así en mil años Pueden llamarme Melo ¿Eres hembra? Ustedes se ven muy cansados ¿Por qué no vienen adentro? ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es lo más asombroso que haya visto! No se asusten Si quieren entrar, lo único que deben hacer es invertirse ¡Wow! ¡Ven! ¡Lo hice! ¡Wow! ¡Adelante! Siéntanse como en casa ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Tienen hambre? Porque yo sí Permítanme traerles algo ahora ¿Qué es esto? Pero si es tu historia, cariño ¿Estás diciendo que tu pequeño pueblo no sabe sobre la legión del Rey Pez antes de los primeros años? Espero que tengan apetito Esto se pondrá bueno Lo único de lo que tenemos hambre es de poderes Él quiere decir que con poderes nos van a tomar en serio Con poderes creo que no volverá a tener miedo Con poderes, podré tener poderes ¿Por qué no lo habían dicho? Bueno, entonces solo tienen que pasar la prueba Y para hacerlo, tienen que trabajar juntos Si es que pueden Ahora tengo miedo y hambre Azul, verde y naranja Como nosotros Creo que cada uno tiene que presionar su color al mismo tiempo ¿Qué tal si no es una prueba? ¿Y si es una trampa? Es lo que se ganaron por convertir a mi Zinker en una estatua Oye, ¿crees que vas a salirte con la tuya? Con la tuya es un gran error, un gran error ¡Ah! ¡Ah! Miren, tiene todos los colores. Tenemos que tocarlo al mismo tiempo. Tiger, más rápido. Jump, más lento. ¿Lo ves, Melo? Pasamos la prueba. ¿Y sabes lo que eso significa? Poderes, por favor. Oh, eso fue solo la primera prueba. ¿Cuántas más hay? Treinta y siete. Se acabó. Estoy cansada de que tú y todos me pongan a prueba. Queremos poderes y los queremos ahora. ¿Están seguros de que es lo que quieren? ¡Sí! Volvimos al bosque lunar de obstáculos. ¿Tenemos poderes? No me siento diferente. ¡Se fue! ¡Se fue! Quizá todo fue un sueño. ¡Oh, no! ¡Estoy hidroventilando! ¡Estoy hidroventilando! ¡Funcionó! ¡Tenemos poderes! ¡Yo puedo duplicarme! ¡Tal como el sheriff Alpha! ¡Yo me estiro! ¡Igual que Ansh! ¡Yo puedo abrir un portal hacia el vacío del tesoro e invocar cofres del tesoro como Cory! ¡Oops! No se suponía que revelara eso. Es que... he querido tener poderes por tanto tiempo. Y ahora los tengo. Siempre creí que tendría bolas de fuego, pero me gusta. ¡Esto me gusta! Regresemos a casa y mostremos a todos lo que podemos hacer. Tengan cuidado con lo que desean, pequeños espadines. ¡No hay moros en la costa! ¡Tenemos poderes! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Jajú! 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 ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Jajú! 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 ¡Ja, quiero ver la cara de todos cuando nos vean con poderes! ¿Qué ocurrió en el Zoológico Azul? ¡Son Kori y Ash! ¡Chicos, vengan! ¡Son el señor Titanic! ¡Y es Teddy! ¿Quién le haría eso a Teddy? ¡Oh, oh! Solo soy un pez miedoso. ¿Por qué volvió Bolo? ¿Y por qué es malo otra vez? ¡Demasiadas preguntas! ¡Necesitamos respuestas! ¡Miren! ¡Es la burbuja de sueño de Titanic! Está congelado. ¿Puedes hablar? ¡Entonces muéstranos qué pasó! Las grandes bestias atacaron el pueblo. ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿El Sheriff Alfa? ¿El Sheriff Alfa estuvo del lado de las grandes bestias todo el tiempo? ¡Eso significa que el Sheriff Alfa es malvado! ¿Perdieron sus poderes? Espera un minuto. Sus poderes son nuestros poderes. Eso significa que... ¡No obtuvimos poderes! ¡Robamos sus poderes! ¿Recuerdan lo que Melo dijo? ¿Están seguros de que es lo que quieren? ¡Esto es nuestra culpa! Chicos, sé que las cosas parecen ir mal, pero podemos arreglarlo. ¡Sé que podemos! ¡Es cierto! ¡Conseguiste la escama de Bokucha! ¡Puedes descongelar a todos! ¡Ah! Bueno... ¡Sobre eso! ¡Ustedes están en problemas! Bici tiene la escama de cola. Va a descongelar a todos y recuperar el pueblo. ¡Ve por ellos, Bici! Aún no puedo creer que esta escama de Bokucha fue falsa desde el principio. ¡Exijo hablar con el gerente! Está bien, está bien. Mentí. No pude conseguir la escama de cola. No quería que creyeran que era un pez miedoso. Bici, nunca creería eso. Eres el pez más valiente que conozco. También mentí. Cuando vi sus futuros y eran un explorador y una luchadora, yo estaba en una pecera. Pero, Tiger, estar en una pecera es lo que siempre has querido. Pero eso significa que no estamos juntos. Lo único que me importa es que seas feliz, porque si eres feliz, yo soy feliz. Yo tengo dos hermanas. ¿Dos hermanas? ¿Qué? ¿No una, sino dos? ¿Y no teníamos ni idea? ¡Ya los dije cuando nos conocimos! ¿Y por qué nunca nos presentaste? ¡Miren! Vaya, miren quiénes son. ¿Por qué lo hiciste, Sheriff Alfa? ¿Por qué traicionaste al Zoológico Azul? ¿De qué estás hablando? Nunca traicionaría al Zoológico Azul. Si tú no lo hiciste, ¿quién fue? ¡Él! ¡Ayúdame, Alfa! Así es. Yo lo hice. Fui yo desde el principio. ¡Esa no es tu voz! ¡Tiene una voz secreta! Lo que sea que hayan hecho me separó del Sheriff Alfa. ¡Al fin soy libre! Y esto tengo que agradecérselos. ¿Pero por qué? Tú amas al Sheriff Alfa. ¡Yo odio al Sheriff Alfa! ¡Me hizo meterme en Popó! ¡Ew! ¡Eso no está bien! ¡No, es asqueroso! ¡No hagas a un pez meterse en Popó! Todo comenzó cuando el Sheriff Alfa era solo un espadín. Entonces consiguió sus poderes. ¡Yo era todo lo que él quería! ¡Un amigo! ¿Pero fue suficiente? ¡No! ¡Era muy malo! ¡Y el Zoológico Azul era aún peor! ¡Ellos vieron todo y no hicieron nada! Esperé hasta el momento justo y cuando ustedes espadines aparecieron, supe que era tiempo. Usé el disfraz perfecto. Y luego hice mi movimiento. ¿Me tomó algo de tiempo? Pero funcionó. Liberé a las grandes bestias y las convencí de vengarse. Ahora vamos a destruir el Zoológico Azul para siempre. Y no hay nada que ustedes espadines puedan hacer al respecto. ¿Unas últimas palabras? ¿Sí? ¡Atrápenlo! ¡Oye! ¡Sí! ¡Eso! ¡Hola! ¿Qué? ¡Vuelvanse, chicos! ¡Somos todos! ¡Eso! ¡Vuelvanse, chicos! ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Vuelvanse, chicos! ¡Eso! ¡Era! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué? ¡Hola! ¡No solo se queden ahí flotando! ¡Deténganlos! ¡Encuentren a cada uno de ellos! ¡Es una orden! ¡Yo doy las órdenes aquí! Chicos, depende de nosotros. Trabajaremos juntos para salvar al Zoológico Azul. Pido decirle a tus duplicados qué hacer. ¡Oye! ¡Esos son mis duplicados! ¡Oigan, Rikai de mí! ¡Cuidado abajo! ¡Vamos! ¡La gramota! ¡No puedo creer que caiera en eso! ¡A su izquierda está el Briny Brot! ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! ¡Oh, lo sé bien! ¡A su derecha verán... ¡Velados! ¡Anticipa la jugada de tu adversario! ¡Estrategia! 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 ¡Sin estrategia! ¡Tenemos que confundirlos, engañarlos y burlarlos! ¡Esta es mi hora de gloria! ¡Me hiciste ver como un tonto frente a todos! ¡Es mentira! ¡Yo nunca haría eso! ¿Qué hay de la vez que los sapos del futuro nos invadieron y me obligaste a casarme con su reina? ¡Eso fue un honor! ¡Factual! ¡ MEL shocking! ¡'Bien! ¡Lo hiciste! ¡Sí! Siempre supe que yo podía hacerlo. ¡Jam! ¡Atrápenlo, Josh! ¡Oye, no me digas qué hacer! ¡Esto es por tratar de comerme la última vez! ¡Y esto es por tratar de comerme esta vez! ¡Y aquí vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera! ¡Detente! ¡Cofre del tesoro malo! ¡Espera! ¿Acaso escuchas algo? Así es, tranquilo y silencioso. ¡Hagamos un trato! ¡Tengo a las grandes bestias! ¡Tengo los poderes! ¡Y cuando vence a esos entrometidos espadines! ¡El Zoológico Azul será mío! ¡No! ¡Grandes bestias! ¡Atrápenlos! Ya se han ido, pero te dejaron un regalo. ¿Es una escama de Von Kucha real? Quiero decir, ¿otra escama? ¡Sí! ¡Atrápala! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¡En fin! ¡Estaciones de batalla! ¡Cuiden los flancos! ¡Cuidado! ¡No, rayos! ¡Espera! ¿Qué ocurrió? ¡Kori! ¿Estás viendo esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos bien! Creo que aprendieron la lección. ¡Oh! ¡Nos vemos, amigo! ¡Ardete! ¡Hora de salvar! ¡Oh! ¡Puedo quedarme uno! ¡Oye! ¡Puedo estirarme de nuevo! ¡No! ¡Y yo puedo volver a alimentar a mis compres del tesoro para que no los devolen a todos! ¡Ah! Quiero decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Eso es una locura! Bien, siéntanse como en casa, ¿de acuerdo? ¡No! ¡No! ¡No saben de lo que soy capaz! ¡Volveré! ¡Volveré! Adiós, viejo amigo. ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Salvamos el día! ¡Triunfamos! Lo subestimamos, Spadines. Aquí en el Zoológico Azul, felicitamos a cada uno por lo especial y diferente que es. Pero no es lo que hicimos con ustedes. Lo sentimos. Lo que tratamos de decir es, gracias por enseñar a los adultos algunas cosas. No, ni lo mencionen. Y solo una cosa más. Lo que sea. ¡Qué estafa! ¿Salvamos el día y tenemos que limpiar todo? Pero, Bizzy, nosotros fuimos los culpables de todo. Esto sería mucho más sencillo si tuviera poderes. Tendremos poderes algún día. Y cuando los tengamos, serán nuestros. Bueno, no importa cuándo. Me sentaría bien tomar un descanso de las aventuras por un tiempo. ¡Ay, no! ¡Abriste un portal de piedra! ¿Qué es un portal de piedra? ¡Nado aquí tiene sentido! ¡No! Oigan, ¿qué le ocurrió al Riley, bro? ¡Me voy! Fueron absorbidos por un portal hacia un nuevo mundo de misterio y aventura. ¡Yo haré los panecillos! ¡Peligro! ¡Peligro!